¡Aplausos! Y dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Amén. ¡Aplausos! Mi texto está en Jeremías 33.3. Llama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no puedes hacer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No pude aprenderme el versículo porque apenas, pero voy a decir lo que es. Es de Génesis capítulo 2 versículo 5. Todas plantas del campo, antes que fuese en la tierra y todas ellas, porque naciese Jehová, Dios no había hecho llover. Y no había hombre hasta la raza. ¡Aplausos! Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la nación podrá jamás separarnos del amor de Cristo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuán gloriosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmos 36.7. ¡Aplausos! 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 Sub adv Richardson 좋은 Elesgiultos entre a las 7-中 een aiffres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!